Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Esta mañana, Policía de la Comisaría de Morales recuperó dos trimóviles que fueron desmantelados y abandonados en el sector Chubishiña. Las personas que fueron víctimas del robo de sus vehículos pueden acercarse hasta la deproveo a la comisaría para reconocer sus pertenencias. Delincuentes se llevaron desde sus motores hasta los asientos. Un accidente se registró esta tarde frente a la institución educativa Cleofea Arevalo del Águil en el distrito de la banda de Chilcayo, entre un cargador frontal y un trimóvil. Sucedió en la misma esquina del semáforo. Vecinos se colocaron en medio de la calle para impedir que Unidad Pesada se movilice. El Ministerio de Educación crea comisión para investigar a maestros con grados, títulos, documentos de capacitaciones y otros falsificados. El director de la UGEL San Martín señaló que en su jurisdicción procederán a revisar los documentos de más de 600 docentes. El presidente de los comerciantes ambulantes del Girón Alonso de Alvarado en el barrio Comercio dijo estar de acuerdo con la aplicación de la ordenanza municipal por parte de la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de San Martín. Vendedores hacen lo que quieren en las calles y no puede ser así, agregó. Fiscalía inició diligencias preliminares contra el alcalde del distrito de Morales y exgerente municipal por la omisión de actos funcionales en el caso de la discoteca Anaconda por no cumplir con lo que la ley le obliga como autoridad de DIL. Luego que madre de menor de edad saliera a reclamar por la campaña iniciada por Manos Unidas en favor de su niña de 7 años, solicitada por el padre de la menor, la asociación se pronunció. Miriam Pinche dijo que sin importar las discrepancias que podría generar su publicación en las redes sociales, ayudarán a la menor. Los vendedores ambulantes desalojados de la vía pública de la cuadra 7 y 8 del Girón Tahuantinsuy en Tarapoto exigen a la alcaldesa municipal reubicación. Conductores de vehículos que llegaron para descargar en el mercado huequito por el barrio Comercio mostraron su malestar tras el cierre temporal de las vías para evitar que ambulantes se posesionen en las calles. Pobladora del Distrito de Morales denuncia que desde el 28 de junio no tienen el servicio de agua potable en el distrito. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Los titulares de Tarapoto Noticias